Bienvenidos al tema número 4. Lienzo de propuesta de valor. Aplicación a un instituto. Hoy desarrollaremos el lienzo de propuesta de valor para una institución de educación superior. Aplicaremos lo aprendido y tomaremos como referencia el caso de un instituto. Desarrollaremos el perfil del potencial cliente, identificando sus tareas o trabajos y sus frustraciones y alegrías. Además, también diseñaremos el servicio y cómo es que éste satisface las necesidades del cliente, aliviando las frustraciones y generando alegrías. Para empezar a realizar el lienzo de propuesta de valor para un instituto, primero es necesario definir el perfil del cliente, que para una entidad como ésta sería el potencial estudiante. Cabe resaltar que es necesario entender que la institución educativa cumple como función principal la formación académica, y es por este motivo que tendremos que realizar el lienzo en torno a aquello. Como mencionamos en lecciones anteriores, debemos comenzar con describir las actividades que realiza el potencial estudiante. Luego, identificar aquellas frustraciones y alegrías del cliente, ya que ello nos permitirá desarrollar un perfil de nuestro cliente objetivo. Tareas o trabajos del potencial estudiante. Encontrar instituciones de prestigio que ofrezcan la especialidad que busca. Encontrar información sobre la escala de pensiones, becas y facilidades de pago que ofrece cada institución en la que el estudiante está interesado y compararlas. Tener acceso a la malla curricular de la especialidad que ofrece cada institución y escoge la que más le convenga de acuerdo a su interés. Conocer las oportunidades laborales que la institución puede ofrecerle luego de haber culminado su carrera. Conocer las herramientas educativas y la infraestructura que la institución educativa puede ofrecerle. Frustraciones potenciales estudiante. Cuando el potencial estudiante busca información entre diversas instituciones, se siente impotente cuando no encuentra la información que está buscando, debido a que la institución no cuenta con una plataforma en la que coloque su información. No encontrar precios competitivos en el mercado. Falta de confianza cuando una institución educativa es nueva. Alegrías potenciales estudiante. Los potenciales estudiantes se interesan porque las instituciones educativas tengan plataformas por las que puedan navegar y que éstas se encuentren correctamente desarrolladas con toda la información que éste quiera. Encontrar instituciones con oportunidades de becas y facilidades de pago genera que el estudiante sienta que tiene la oportunidad de acceder a la institución de su elección, sin tener el presupuesto como una barrera. Encontrar un puesto laboral en el transcurso de la carrera o al finalizar ésta. A partir de lo anteriormente expuesto, podemos formar un perfil de nuestro cliente objetivo, el cual desea que nuestra institución tenga al alcance de cada usuario información indispensable, como malla curricular de las carreras, escala de pensiones, oportunidades de becas, facilidades de pago, entre otros, para que éste pueda seleccionar la institución en la que se va a inscribir. Para continuar con el llenado del lienzo de propuesta de valor, nos dirigiremos al mapa de valor en el cual tendremos que desarrollar los tres elementos que componen este bloque. Producto o servicio, aliviadores de frustraciones y generadores de alegría. De esta manera, a partir del perfil del cliente, podemos desarrollar nuestra propuesta de valor. Producto o servicio. En este caso, el servicio que ofrece la institución de educación superior es la formación técnica del estudiante en diversas carreras que se ajustan a la demanda del mercado. La institución cuenta con páginas web y redes sociales que cuentan con información frecuentemente actualizada para que sus estudiantes se encuentren siempre al día. A pesar de tener pocos años en el mercado, cuenta con una plana docente de alto nivel y diversas actividades extracurriculares lideradas por organizaciones relevantes a nivel nacional e internacional. Además, la institución cuenta con modernas aulas de estudio y salas administrativas en uno de los distritos más céntricos de la ciudad. Por último, cuenta con uno de los precios más competitivos en el mercado y ofrece oportunidades laborales a sus alumnos más destacados. Aliviadores de frustraciones. La institución cuenta con páginas web y redes sociales que cuentan con información frecuentemente actualizada para que sus estudiantes se encuentren siempre al día. La institución cuenta con uno de los precios más competitivos en el mercado a la vez de ofrecer becas y facilidades de pago que estén al alcance de las diferentes posibilidades económicas. La institución cuenta con pocos años en el mercado. Sin embargo, es respaldada por entidades públicas y privadas que avalan la calidad de sus servicios educativos. Además de esto, cuenta con una plana docente altamente calificada. Generadores de alegrías. Los servicios educativos ofrecidos por la institución cuentan con un soporte digital que le permite al estudiante acceder a todos los contenidos educativos y administrativos para facilitar el logro de sus objetivos académicos. La institución ofrece una amplia gama de facilidades económicas que el estudiante puede acceder a fin de culminar sus estudios académicos. La institución asegura un alta de inserción laboral para sus egresados, lo cual permite que la formación del estudiante culmine con una experiencia laboral enriquecedora donde pueda aplicar sus conocimientos adquiridos durante su vida académica. Para culminar el lienzo de propuesta de valor, la institución deberá validar aquellas hipótesis que está formulando a fin de que el valor agregado de su servicio sea verificable y respaldado por aquellos que son sus potenciales estudiantes, aquello con el fin de que se moldee la propuesta de valor de su servicio hasta que cubra considerablemente las necesidades de su público objetivo y de esta manera la institución pueda destacar en el mercado en el que se desenvuelve.